Tu, 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 tu eres mi ángel junto al llavo Y como olvidarte en mi mente esto si no puedo sacarte Y como ya me encargo si cada día te sueño a mi Symptoma En la línea que me separa tanto recuerdo de ya no volver a verte Debo perderte, dando vueltas en mi mente Estás ausente, le pido a Dios de volver a escuchar Aquella voz, mi mente lo capturó Encontrarte en mis sueños, esa misma sensación Sola se queda, entender que nada deja Tus palabras lo demuestran, mis historias no terminan Con la magia que me inspiras contemplando El tiempo contigo hablado, quedado de la guerra En su lucha de quedarse aturado en mis recuerdos Se plasmó al despertarme, no te encuentro Y solo siento una grande sensación de tu fragancia Vivir en esencia, que me transporta tu presencia Que me transporta tu presencia Y como olvidarte, en mi mente esto Si no puedo sacarte Y como alejarte, si cada día te siento al diferente Y como olvidarte, en mi mente esto Si no puedo sacarte Y como alejarte, si cada día te siento al diferente No puedo olvidarte, no quiero alejarme Yo quiero tenerlo por siempre en mi mente Tú eres mi amiga, mujer de mi vida Que cura mi herida, mi herida y mi compañía Y como olvidarte, en mi mente esto Si no puedo sacarte, si no puedo sacarte Y como alejarme, si cada día te sueño al diferente De mi mente, no puedo sacarte, no puedo sacarte No puedo sacarte, tener de amarte sin alejarme Que sea parte de mi vida y de mi arte Llevarte a conocer, mundos emocionantes y regalarte Con detalles que despellen mi ternura Que perdure en este sueño, que no concluye en mi reloj De alarme, al despertarme, todo termina en un instante En un instante Y como olvidarte, en mi mente esto Si no puedo sacarte Y como alejarme, si cada día te sueño al diferente Y como olvidarte, en mi mente esto Si no puedo sacarte, y como alejarme, si cada día te sueño al diferente De mi mente, en mi mente, en mi mente Y como olvidarte, en mi mente, en mi mente Y como olvidarte, en mi mente, en mi mente Y como olvidarte, en mi mente, en mi mente Y como olvidarte, 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 en mi mente